¡Hola amigos de Plastivalinas! ¿Cómo están? Yo soy la Veronita y bueno, pues ya regresamos con otro tutorial. Ya tiene un buen rato que no nos vemos, pero bueno, pues ahí vamos un poco, un poco lento, pero pues ahora, este, les traigo un tutorial muy padre. Les voy a enseñar también unas figuritas por ahí que tenía yo, este, que tengo ya reservadas, que hice con anticipación, pero que de ellas también vamos a hacer tutoriales. Y bueno, pues agradezco muchísimo sus comentarios en el Facebook, en el Twitter. Recuerden que tenemos página de Plastivalinas también en Facebook, así como suena Plastivalinas, y ahí abajo les pongo el link para que ustedes se unan a la comunidad de Plastivalinas, ¿no? Y bueno, para que ustedes también, pues nos comenten o compartan luego sus creaciones, ¿no? Luego me dicen ahí que también pudieron hacer tal figurita o un Snoopy, por ahí me dijeron de un Snoopy. Entonces, bueno, pues compartan con nosotros sus creaciones en Plastilina. Y bueno, pues, este, les tengo un regalito también para, para que, bueno, vayan, vayan viendo los tutoriales de figuritas que van a, que van a ir a continuación. En esta ocasión les voy a enseñar una muy ad hoc a las fechas porque ya estamos en octubre. Y bueno, pues se acerca muy peligrosamente Halloween y Día de Muertos. Entonces, para adelantar les digo que vamos a hacer a, este, una brujita, que es la brujita Bo, por acá les voy a enseñar. Ahorita la van a ver muy, muy bien, pero bueno, mientras, aquí les enseño. Esta es la que vamos a hacer el día de hoy, la brujita Bo, muy ad hoc a Halloween, ¿verdad? Pero, les adelanto que también, por supuesto, que en mi México querido no puede faltar la Catrina famosa. Que bueno, pues ya, esa sí la vas a enseñar en tutorial. Nos va a costar un poco porque, créanlo o no, es un poco más laborioso. Y en tanto, pues también les voy a enseñar este otro que hice hace algún, algún ratito ya. También, y yo sé muy bien quién es, pero ustedes, para todos los fanáticos de Angry Birds, por acá le pongo. Para todos los fanáticos de Angry, ahora estoy grabando con el iPhone porque la cámara se, se descompuso. Entonces, como que le voy atinando ahí, ¿no? Entonces, ahí está, este, el Angry, ¿no? Y este otro tutorial que, de, bueno, de esta otra figurita, otro tutorial. Que bueno, también me han dicho que, oye, ¿cuándo vas a hacer este? Que el weenie, que el, la miel, que cómo le hiciste, que si, también es plastilina, aunque no lo creen. Entonces, en fin, bueno, vamos a ver entonces hoy el tutorial de la Brujita Bo para todos ustedes. Y, bueno, pues vamos a comenzar. Bien, amigos, pues bueno, como les iba yo diciendo, vamos a hacer a la Brujita Bo. Que ahora sí se las voy a enseñar un poco ya más con calma. Para que vayan viendo cómo es. Y, pues le llamo a la Brujita Bo porque, bueno, pues aquí, no sé si en México, bueno, no sé si en otros lugares, ¿verdad? Pero en México es muy conocida una canción que se usa en Halloween hace ya muchos años, viejita. Que se llama la Brujita Boba Bo. Que, bueno, me trae muy, muy gratos y muy bonitos recuerdos. Pero en tanto, bueno, pues les enseño esta. Que la bautizamos así como la Brujita Bo. Y que, si bien que observan ustedes y ya vieron otros tutoriales en los que hemos usado estas estrellitas. Que no son de plastilina, pero sí, este, por ahí les dije que las guardaran. Porque precisamente podríamos usarlas en alguna otra opción, ¿verdad? En alguna otra figura. Pero, bueno, aquí está la Brujita Bo. Y la Brujita Bo es rizadita, ¿no? Tiene dos rizos. Tiene rizos de color, de dos colores. Su calabacita. Todo esto es plastilina. Nada está pintado. Yo creo que la Brujita Bo tiene que ser una de las figuras con rastros como más humanos que hemos hecho, ¿no? Porque, este, ya nariz, ojos y, este, pómulos y todo eso. Porque, bueno, pues los otros son ya muy caricaturescos los que hemos hecho anteriormente. Pero, bueno, en esta ocasión ya vamos nos acercando un poco más a rastros, este, como humanos. Entonces, bueno, pues así vamos a hacer, vamos a empezar a hacer ya nuestra Brujita Bo. Pues, bueno, pues, este, la Brujita Bo usa prácticamente los colores que son más, este, usados para estas temporadas. Para estas temporadas, perdón. Sí, sí, vemos bien, bueno, pues lo que yo ocupé fueron dos morados, dos tonos en morado. Púrpura. No, no diría que es morado porque púrpura es más como en rojo, ¿va? El color carne, color rosa, negro, este, anaranjado. También dos tonos en naranja. El color carne, que ya, como ya bien les dije, existe ya ese color en plastilina. Y, bueno, pues, la decoración de las estrellitas que ya les había yo platicado. Les había yo comentado que las pueden ustedes encontrar también en otros colores y que, bueno, pues, pueden ayudarles, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer son los rizos. Voy a acercar un poco más de nuevo cuenta aquí en la toma porque quiero que chequen, pues, que obviamente son dos tonos de rizos o dos colores de rizos. El morado, son dos púrpuras, dos moraditos, un poco más claro y uno un poco más oscuro, ¿no? Eh, debo confesar que aquí ecupe dos tipos, dos marcas distintas de plastilina y que eso me ha permitido, pues, que variar en los colores. Ustedes pueden, pues, utilizar la marca que más les convenga o les guste y así pueden variar en colores. Entonces, vamos a usar los colores que son más ad hoc, pues, en estas temporadas, que es precisamente el morado, el color naranja, como el naranja brillante, el negro, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer son los rizos, que como vemos aquí ya son de estos dos tonos. Y, ahora no sé, chequen si se ven bien. Ahí estamos bien, creo que ahí estamos bien trabajando. Bien, ¿cómo vamos a hacer los rizos? Bueno, los rizos los van a hacer ustedes un día antes, para que así durante la noche van endureciendo un poco y ya, este, puedan ser un poco más maleables. Pues, lo que son, este, figura, es una, es una figurita un poco más, este, sensible, pues, este, cuando ustedes agarran este color y lo hacen recién, pues, no lo, lo pueden usar, ¿no? Pero yo prefiero que sea así, para que puedan ustedes manipularlo y no se quiebren, porque de repente se quiebren. Entonces, van a hacer, yo hice acá, ya tengo acá mi tantito de, no sé si se logra ver, pero acá tengo mis, mis bonchecitos ya de rizos. Vamos a ver, una, una tomita para acá. Son mis rizos ya de dos tonos. Y, por acá, porque no me veo muy bien. De hecho, no me estoy viendo, pero bueno, ya me dieran ustedes qué tal sale. Este, entonces, bueno, pues, vamos a hacer lo siguiente. Los rizos son muy fáciles de hacer. Lo vamos a hacer con el color del morado más claro. Y lo que vamos a hacer, en una superficie donde procuren no tener otros tonos, o un pedazo en blanco, ¿no? Para trabajar bien, van a hacer una tirita. La tirita dependerá del, del largo, el ancho del rizo, o como ustedes lo quieran, porque a lo mejor quieren unos rizos así gruesos o totes, o unos más delgaditos. Entonces, cuando quieran más delgaditos, la línea será más delgadita. Cuando quieren rizos, rizos más gorditos, pues, pues, serán, este, la línea un poco más gordita, ¿no? O sea, la, el grosor de la, de la tirita, ¿no? Vemos aquí que ya está nuestra tirita. Incluso aquí, que casi le hice de delgado a grueso. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Van a agarrar a ustedes primero un extremo. Y, bueno, esto es muy sencillo. Le van a empezar a dar vueltas. Y otra vuelta. Y otra vuelta. Y así se van. Y así se van hasta que se acabe todo el rizito. El largo también va a depender del que ustedes quieran. Porque en mi caso, pues, fue, pues, un cabello, digamos, largo, ¿no? Un medianón. Entonces, así ya ustedes dependerán del corto, del largo. En el caso, por ejemplo, de la frente, que es un poco más corto, pues, ya nada más lo que hacemos es cortar un pedacito y se lo ponemos, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo se los ponemos. En este caso, pues, yo hice varios, de varios tamaños. Y estos me sirvieron para, este, hacer el cabello de la brujita, ¿no? Bueno, entonces, así le van a hacer. Y, como les dije, lo aconseja, aconsejo que dejen reposar, este, sus rizos una noche antes. Para que sí, bueno, pues, los tengan más maleables. Porque al ser, al enrollarlos, pues, se vuelven como más sensibles. Ahora, si nosotros vemos, nuestra brujita, pues, tiene el cuerpecito del color naranja. Acá lo vemos. Tiene el cuerpecito del color naranja y la capita es negra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es al revés. Lo vamos a hacer al revés porque, pues, para variarle en los tonos y todo eso. Y así ustedes, bueno, puedan también jugar con los colores, ¿no? Bueno, lo primero que obviamente vamos a hacer es tener nuestra base. En mi caso, acá hice una base, tengo una base un poco más ancha, ¿no? Me permitió poner, este, ponerle en esta base para que, bueno, pues, la capa pudiera caber, ¿no? Y así no quedará por fuera. Pero también puede quedar por fuera siempre y cuando, pues, tengan precaución. En este caso, vamos a hacer una bruja un poco más pequeña de dimensiones que esta para que, este, pueda, pueda entrar en esta base, en nuestra base de madera que previamente ya pusimos un clavo debajo de ella, como en la mayoría de nuestras figuras que hemos hecho. Pero, si se fijan, está localizada, digamos que de la mitad hacia abajo, o sea, un lado más hacia abajo el clavo. Así es como prácticamente lo vamos a usar. O sea, la cuestión es dejar espacio en la parte de atrás, digamos, esta es la de enfrente y esta es la de atrás. Porque en la parte de atrás, obviamente, va la capita y debe tener espacio para caer, ¿no? Entonces, bueno, pues, así lo vamos a hacer, este, nuestro clavito, que ya lo medí y es de 7 centímetros, más o menos. Es clavo para madera y, bueno, pues, estas basecitas ya ustedes también las pueden pintar. Yo ya las pinté previamente de un tono púrpura también, este, moradito. Y, bueno, pues, ustedes vayan, vayan checando también qué color les gustaría para, para sus basecitas, ¿no? Bueno, y después, bueno, pues, clavamos esta y así lo vamos a usar. Y, como les decía, el cuerpo, vamos a empezar con el cuerpo. El cuerpo de nuestra brujita acá es naranja, pero el que vamos a hacer ahora, vamos a cambiar los colores. El cuerpo será negro y la capa será naranja para que vayamos variando en los colores. Y, entonces, lo que vamos a hacer primero es un cilindro, que ya también previamente hice aquí, con color negro. Recuerden que cuando usamos negro y después colores un poco más claros, como en el caso del naranja, tenemos, debemos de tener a la mano nuestro pedacito de plastilina de color claro, ¿no? Que nos va a permitir, pues, limpiarnos la mano, por así decirlo, para después usar, poder manipular los otros colores. Y así ya no se ensucia, ¿no? Porque luego me dicen, oye, es que eso se hace un batidero y se ensucia y todo eso. Pues, es por eso. Y también, por supuesto, tener un trapito a la mano, un trapito estilo toalla, no sé, lo que ustedes tengan también a la mano. Y, bueno, yo ya hice mi conito. Lo primero es hacer un cono, ¿va? Acá lo vamos a ir trabajando, un poco de este lado. Y, pues, ya teniendo el conito, lo que vamos a hacer es ladearlo un poquito. Si se fijan, está un poco ladeado. Ustedes van a hacer su cono y, además, lo que van a hacer es presionar, presionar un poco hacia atrás, ¿no? Como para ladearlo sobre un lado, para que así nos dé la, nos dé la alusión de que este es el tracerín y este es el frente, ¿no? Entonces, bueno, aquí va a ser, aquí va a estar la cuestión. El clavo también lo vamos a tener que hacer para atrás, hacer hacia atrás un poco. Con fuerza y con cuidado, porque si son peques, recuerden que esto lo tienen que hacer mayores, ¿no? Desde la clavada y todo, porque sueltan astillas y ustedes se pueden astillar, ¿no? Pero, bueno, entonces, este, ya está también ladeado nuestro clavo y lo que vamos a hacer es introducirlo de la mitad hacia abajo para que quede de la mitad. Vamos a verlo aquí. Acuérdense, se clava la mitad y vamos a ir como aflojando, vamos a ir dando vuelta, 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 bien en medio de su figurita donde, obviamente, lo que va a quedar, si ustedes se fijaron, es el tracerín en la parte de atrás que la parte que sobra también más y, este, la parte de enfrente, pues queda un poco, queda más lisito, ¿no? Acomodamos bien, no importa que salga, siempre y cuando sea más enfrente, ¿no? O sea, más sobre el cuello, por así decirlo, por la salida de lo que sería la cabeza, no importa que salga, ¿no? Porque además también nos va a ayudar a sostener la cabeza. Bueno, entonces, procuramos aquí mi plastilina que ya la tenía aquí ya después de un rato, este, pues alisar un poquito. No tanto porque, bueno, vamos a hacer una textura enrayado, entonces, bueno, no tiene caso que lo, que lo lisemos tan bonito, ¿no? Entonces, bueno, ahí está nuestro cuerpecito, el cuerpecito de la brujita, con, obviamente, el espacio que queda aquí atrás para la capa, ¿no? Y la capa, la vamos a empezar, vamos a empezar a hacer, este, los elementos que requieren más color para después cuando agarremos el color carne, que es el color del rostro y de las manos, pues podamos limpiarnos bien las manos y ya así ya podamos sostener nada más ese color, este, y así ya no poder ensuciarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos después del cuerpecito, pues limpiamos un poco el negro que hayamos agarrado en nuestras manos con su, con su pedacito blanco o bien su, su trapito, lo que sea. Tengan cuidado de mojarse las manos, ya, eso creo que ya lo repetí varias veces, pero bueno, tengan cuidado sobre todo por sus músculos, músculos que están calientitos, sus ligamentos y eso, ¿no? Bien, pues la capa, pues como ustedes lo observan, es una, este, es una plaquita que yo como ya tenía esto listo desde ayer, porque iba yo a grabar ayer, pero ya no me dio tiempo, entonces lo que hice fue pues dejarlo, se ha endurecido un poquito más, de hecho está fría y está un poco endurecida, cuando recién la hacen, pues ya es más maleable, ¿no? Entonces, yo incluso la dejé un poquito más gruesa porque ustedes tienen que ir un poco en medición, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues es, prácticamente va a cubrir, ¿en qué dimensiones vamos a hacer? Pues que va a cubrir todo de tal manera que vamos a procurar que estas partes que sean como las extremidades de los brazos, ¿no? Y este cuello que va a ir, se va a doblar hacia atrás, como lo vemos aquí en la otra brujita, ¿no? Que es el, el, el cuellito, pero bueno, tiene que ser un poco más delgado, porque, este, le da un poco más de, más, este, maleabilidad, por así decirlo, más movimiento, y ustedes van a ir extendiendo un poco, como, yo me dicen, luego, ¿cómo hacemos esas plaquitas que haces como más lisas y demás, que si tienes un rodillo y no? Los rodillos los ocupan más para la pasta francesa, yo como uso plastilina, pues obviamente es mucho más pegajosa, ¿no? Se pegaría en el rodillo, entonces yo improvisé en algún momento de, de mi vida, ay, jejeje, con un estilo como de rodillo, pero de cristal, cuando, es como, pues esta es una botella de perfume que seguramente los que los, lo han visto, pues lo conocerán, ¿verdad? Pero entonces yo dije, pues, este, algo que sea de cristal puede ser un vaso, pero pues, puede ser peligroso, entonces tiene que ser un vaso de esos gruesos como de veladora, ¿no? Entonces, hacen su rueda, van extendiendo primero con la mano, o sea, hacen su rueda, van extendiendo, recuerden ocupar esta parte de su mano, de la palma de su mano, y las otras, o sea, van a ir entre palma y palma, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, así, lo que vamos a hacer es, este, extendiendo, como vemos ahorita, del centro hacia afuera, de aquí lo van a ir extendiendo, ¿no? De aquí lo van a ir, se van a ir extendiendo, entonces damos un apachurrón, después damos otro, y como ven, voy dando vuelta, ya incluso se va sintiendo de dónde están los borditos, ¿no? Si aquí veo un bordito, entonces aquí le voy a ir, este, le voy a ir amasando de tal manera que lo vamos a ir haciendo más delgado, entonces, pongan ustedes que ya lo tienen por aquí, y si se dan cuenta, el mismo, este, la misma acción del aplanado, hace que quede lisita, ¿no? No quede, prácticamente no quedan otras marcas, ¿no? O sea, no se pegan y todo eso. Entonces, si ustedes van a ocupar un estilo rodillo, como les digo, improvisan ahí con algo de cristal, que es lo que no pega en la plastilina, y ahí lo van a ir, ahí, miren, pega, pero, o sea, se despega más fácilmente, no sé si me explico, ¿no? Entonces, le van a ir ustedes alisando, suavecito, aquí va como suavezón, sobre todo si tienen la plastilina ya muy caliente, esto, pues, sí va a pegarse un poquito, pero el cristal, pues, permite que, ahí está, miren, por eso es que les digo que tengan cuidado donde el plástico y el cristal, digamos que son los más idóneos para poder hacer esto, ¿no? Bueno, pero en este caso, como yo uso mucho más las manos, pues, se me hacen como más, este, más fáciles, pero a veces vayamos a hacer algunas, este, algunas placas, pues, más, algunas ojuelitas más grandes, entonces, bueno, pues, sí tendríamos que tener ayuda. Entonces, vamos a ir extendiendo, eh, la forma que va a tomar, un óvalo, si ustedes se fijan, pues, es como un óvalo, ¿no? Entonces, ya vamos a ir extendiendo, ya lleva, ya, ya se está adelgazando las orillas, que eso también nos, nos debe de interesar, o sea, digamos que es como una tortillita que tiene que ir uniforme en todos los lados, ¿no? Lo más que se pueda, obviamente, ¿no? Y este, y el grosor debe adelgazarse, porque si no nos va, no nos permite, pues, este, malear, malear la pieza, o sea, el, el, el fragmento, que debe ser como del estilo de la ropa, entre más, que es un tip, eh, cuando hagamos este tipo de figuras que lleven como ropa, entre más delgada mejor, porque le da el efecto de la ropa, los, los, este, efectos de las arruguitas de la ropa y eso, ¿no? Pero, bueno, pues, también es delicado, porque, bueno, se rompe, se rompe con mucha facilidad, entonces, si no tiene práctica, mejor ahí le van dando, ahí le van dando, nada más con que ve, miren, ya se está volviendo más maleable, ya está un poco más delgada, y obviamente es muchísimo más grande, entonces, no se me preocupen, porque, pues, para eso vamos, existen los cortadores, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es medir, como hicimos ya anteriormente, ¿no? Y veamos, digamos, bueno, este queda aquí, incluso, ya podríamos cortar desde aquí, para que no esté, marcamos, digamos, por ejemplo, yo aquí marco, ay, no sé si se ve o estoy muy cerca, ahí está bien, marcamos también más abajo, que queda el ras del suelo, obviamente todo esto sobra, entonces, todo esto lo vamos a cortar, si ya marcamos, por ejemplo, de este lado y de este lado, entonces, ya nada más, este, si quieren, pueden incluso con su uñita, pues, marcarle nada más lo que, lo que ustedes pueden cortar, muy ahí, este, a manualmente, no, no es necesario que quede milimétricamente bien hecho, porque además, bueno, pues, es ropa, y la ropa tiende a ser, tiende a tener imperfecciones, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es cortar el exceso, con un cúter, con unas tijeritas, con un cortador, ¿sale? Si son peques, recuerden que no, que ayuda con papá, mamá y demás, y una vez cortado, vean, si se fijan, están, incluso aquí se ve, como se ven unas partes más delgadas y otras gruesas, lo que vamos a hacer es sellar la orilla, aplastando de tal manera que quede en punta, miren, o sea, de tal manera que quede, este, bien aplastadito, porque además, así ya va a cubrir el corte, y no se va a ver así feo, ¿no? Muy cortado, ¿va? Ya lo cortamos, lo sellamos, ¿ya ven? Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a colocar nuestra capita, primero, que se supone ya medimos, más o menos, acuérdense que va a quedar, se parece mucho, ¿saben a cuál? Cuando estábamos haciendo las Virgencitas Destroyer, chéquense el tutorial de Virgencitas Destroyer, ahí lo deben de tener ustedes, se parece mucho, tal vez la capa podría ser un poco más larga, ¿no? Y de acá atrás, queda este excedente, a lo mejor les queda un poco más larguito, de eso no se preocupen, y de aquí lo que vamos a hacer, si les queda, digamos, un poco muy cortito, o les queda muy chiquito el cuello, porque este es un cuello largo, el que tiene la bruja, incluso la capa cierra y le da una vueltecita así, ustedes lo tienen que moldear como ustedes quieran, pues, vestir a su brujita, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, presionar un poco en la parte de acá atrás, como haciendo la marca de lo que sería el cuello, la espalda, y si se fijan, ya queda aquí el cuello. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es, con tus dedos, vamos a adelgazar un poquito más, vamos a ir abriendo, así, vamos a ir abriendo, de tal manera que va abriendo el cuello, va abriendo el cuello, de aquí hasta abajo, digamos, y ya se hace una como estilo solapa. Y lo que vamos a hacer es, en el cuerpo, si ustedes se fijan en esta, le hicimos una textura que es un rayado. No sé si se ve muy bien, voy a acercar. Ahí el zoom como del iPhone, no sé si lo logre percatar, pero es un rayado, incluso ahí se escucha. Y este rayado, pues, la verdad es que se hace de manera muy, muy sencilla, con un, este, cortador de igual forma, un cúter, ¿no? Este, una regla, porque me decían que si es así rayado, ¿no? Entonces le digo, no, en realidad es prácticamente nada más así, ay, es que no encuentro mi, acá está ya. No, ¿dónde está? Acá está. Yo ocupé una escuadra, o una reglita, ¿no? Para que tengan ustedes, este, aquí, con, que ocupen esto de acá. Y entonces, ay, cuidado con el vestimiento, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ir rayando. Vamos a ir marcando una rayita, junto, otra, y otra, el cuerpo de la brujita, ¿no? El vestido así como largo. Y ahora sí, entonces volvemos a colocar, todavía no le, acuérdense de no pegarlo totalmente, y ya vemos que tiene su textura, ya tiene este acá, y ya es su capita, ¿no? Bueno. Y después de eso, bueno, pues vamos a hacer los bracitos, ya para poder colocar esto, y, este, e irnos con, con la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ocupar de nueva cuenta el naranja, que es el mismo tono de la capa. Yo ya lo tenía por acá. Que es este, sí, porque existen también incluso varios tonos del naranja. Y procuren, por ejemplo, cuidado con eso, porque a veces de la misma marca, salen dos naranjas distintos, ¿no? Entonces, procurar que sean naranjas, este, iguales, ¿no? Este, a lo mejor porque no los mezclan muy bien, o la mezcla sale un poco más oscura, de repente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer son unos cilindros, esto es muy sencillo. Vamos a ocupar, aquí tengo usted sobrante, que lo vamos a usar. Vamos a hacer una ruedita, una bolita, perdón, primero, son dos bolitas del mismo tamaño, ¿no? Recuerden ustedes que se parecen mucho a los bracitos de, también de los, de los muñequitos que hemos hecho, dos bolitas del mismo tamaño, yo aquí ya tenía una porque es el brazo, ¿va? Pero bueno, al tener dos de este, del mismo tamaño, los brazos salen de las mismas dimensiones. En este caso, lo que vamos a hacer es un conito, vamos a ir haciendo un conito, si se fijan, miren, es más, yo como que veo dos naranjas distintos, pero bueno, ahí vamos viendo, ahí está, es un conito que va, que va, que va tomando el mismo grosor que el que tienes, o sea, tienen que ser dos conos, si los haces de una vez, de una vez, pero si te vas de uno por uno, por ejemplo, aquí está uno ya terminado, el otro, aquí está, lo que vamos a hacer es cortarla, precisamente, en el mismo largo, primero, no, del mismo largo, pero si se fijan ustedes, está ladeado, entonces lo que vamos a hacer es el corte, va a ser inclinado, pero hacia el otro lado, porque obviamente, es un brazo derecho, y un brazo izquierdo, sale, y así quedan, son muy parecidos, y si nosotros nos fijamos, tienen que embonar, de tal manera, ahí está, del tamaño, de tal manera que sean del mismo tamaño, vale, bueno, entonces, a ver, si me permiten, nada más tantito, voy a ir a prender la luz, porque siento que, no tengo luz, y eso que es temprano, pero bueno, aquí en Jalapa, de repente, está dado el clima, como no, muy bonito, y la luz, como que, como que ni se ve, pero bueno, les decía, teniendo ya nuestros dos conitos, ya podemos ajustar, lo que sería la capa, con las manos, ahora, yo prefiero que sea casi al final, porque este, de repente con la, o sea, vamos a hacer primero la cara, la cabeza, y este, y la colocamos, y ahí ya podemos ajustar bien, ya brazos, y manos, para que ya pongamos hasta el final, los rizos, junto con el sombrero, y todo eso, ¿no? Ahora, este, antes se me había olvidado, y ya se me estaba olvidando, es horrible error, ¿va? Acá en la brujita que tenemos en la otra, esta tiene una orilla, un holán, que es moradito, ¿no? Si ustedes se fijan, le hicimos un redondel, como tipo holancito, ¿verdad? Que lleva alrededor de su capa, y esta capa, pues también debe llevar su holancito, y lo que vamos a hacer, recuerden que todavía no está pegado, todavía está como un cascarón, lo que vamos a hacer es ese holancito, a la orilla de todo alrededor, de nuestra capa, ¿sí? Y es muy fácil, son unas tiritas, efectivamente, también muy parecidas, a los que hacemos con los ricitos, que yo ya tenía yo aquí a la mano, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, es que con nuestro aplanador, que tienen ustedes, ¿por dónde anda el mío? Por acá se perdió, déjenme checar, ¿dónde anda mi, mi aplanadorcito? Que ya se me pierde por acá, hombre, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Quién melongo? Aquí está, aquí está, que es como un chicotito, que ya les había yo dicho por ahí, que lo pueden ustedes encontrar, en las papelerías, o en lugares esos, donde hacen, este, modelismo, y eso onda, pues se llaman stickers, estos son de madera, entonces la de madera, la madera también, por ejemplo, ayuda a que no se peguen, entonces tienen ustedes aquí su tirita, y lo que van a hacer, es con su chicotito, con su aplanador, van a ir aplanando, aquí, vean, de tal manera, creo que ahí está, de tal manera, despacito, y que va a ir delgado, pero sin que lo vayan ustedes a romper, es una de las, este, digamos que es uno de los elementos, también muy delicados, porque así se hace el encaje, no solo para lo que sería, este vestidito, o esta capita, sino para otros vestiditos, digamos que son, de, de bautizo, y esas cosas, ¿no? que luego hacen en figuritas, entonces así lo hacemos, lo vamos aplanando, lo vamos aplanando, y ahí está, ya tenemos una tirita como, ay, miren, ya ven como si se, se rompen, por eso es que, qué bueno que ocurrió, para que sepan como reparar el daño, ¿no? supongamos que ahí se rompió, entonces lo que vamos a hacer, es montar, donde mismo se rompió, ¿sí? y volver a pasar, con precaución, y queda reparado, ¿no? ahora no queda también liso, porque pues vamos a hacer ahorita, unos, una textura también, yo aquí tengo otra tirita ya, para que nos pueda dar, este, nos pueda alcanzar, y lo que vamos a hacer es, efectivamente como le iba diciendo, lo vamos a ir poniendo, por toda la orilla, que se vea más hacia afuera, tal vez un poquito salido, para que se vea más el morado, que el naranja, ¿eh? lo vamos a ir poniendo, por todo alrededor, entonces bueno, aquí me voy a, permitir, voltear, porque, porque, ay, se rompió, no tengan miedo, si se rompe, aunque lo ideal, sería que no, ¿verdad? pero ustedes vuelvan a colocar, en el mismo, y continúen, con precaución, con precaución, vamos toda la orilla, como les digo, es una de las figuras, pues como más delicadas, uno de los, de los movimientos más delicados, porque son así, delgaditas, como los fettuccinis, o como se les llama, a las pastas estas, que son planitas, es como trabajar, con fettuccinis, bien, entonces vamos, vamos a poner, todo de la orilla, yo creo que de esta brujita, fíjense que si, me llevó su tiempo, a realizarla, o sea, si lleva, si lleva, algo de pasos, de procedimientos, entonces yo creo que, bueno, cuando terminen, en este caso, corté así con la uñita, y pegamos, cuando este, yo creo que este tutorial, si va a ser por lo menos, de dos pasos, para que puedan ustedes, tener su tiempo, bueno, ya una vez pegado, se va a ver así, lo que van a hacer, es ocupar, un palillito, o una agujita, en este caso, tengo esta, que es como una agujita, y lo primero, que vamos a hacer, fíjense bien, por acá tengo mi cámara, entonces, es, este, marcar líneas, presionamos, a ver si, nos permite el zoom, de la cámara, distinguirlo, presionamos, entre delicado, y de manera, o sea, justa, ¿no? o sea, no le hagan así, con mucho miedo, porque, pues aquí la cuestión, es marcar líneas, seguiditas, unas de otras, y, pues ahí nos vamos a llevar, un poco de tiempo, ¿va? vamos a ir, vamos marcando, 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 de tal manera, que todo alrededor, va a llevar estas líneas, a ver, y vamos, ahí vamos, tengan cuidado, porque recuerden, que hay un, hay un, hay un sobrante, entonces, por eso yo coloco este dedo, en la parte de atrás, que me sirva como soporte, ¿no? entonces, vamos marcando, vamos marcando, vamos marcando, ahí vamos, ahí vamos,